Esto va para Nico, que pidió un tutorial de cómo saltar con la soga. Te aviso que yo también soy principiante, así que estamos más o menos parecidos. Pero le pongo voluntad. El que la tienes que dar acá, Fabio, lo podés seguir en Profescalada1976. Es un elemento con el cual aprenden a coordinar la mayoría de los atletas. Y es muy práctico, porque primero que lo agarrás y lo envolvés, mirá. Y se te acabaron las excusas cuando te vas de vacaciones. Lo pones en el bolsillo y te lo llevas. Con lo cual, estés donde estés, con esto vas a trabajar aerógicamente, coordinativamente, un montón. Y es más que efectivo. Lo primero que vas a tener en cuenta es que la medida del largo de la soga tiene que coincidir con el ancho de hombros, ancho de pies. Y la toma, donde están tus manos apoyadas, coincide con las crestas y piernas. O sea, con esta parte del cuerpo, de la cintura, me cuento. Si está así, está ideal. Es la medida para mí, por ejemplo. Para empezar, primero tenés que coordinar el movimiento de muñeca. La cual tiene que estar, lo que hay es rígida. Para vos manejar los distintos tipos de velocidad. ¿Sí? La soga hace un ruido. Que por ahí, se percibe o no, hace un ruido. Y nosotros tenemos que acomodar nuestro consciente e inconsciente a ese ruido. Bien. Ya la escuché. Pero hice el movimiento de rotación de cuerda con derecha. Ahora lo voy a hacer con izquierda. A ver si puedo coordinar. Pero en este caso, esta coordinación, esta motricidad fina, levantate el paso. Estoy escuchando el ruido. Una vez que hice esto de escuchar el ruido, empiezo a coordinar mi salto con el ruido. ¿Sí? ¡Taco! 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 ¡Puncho! Y a medida que esto hace ruido, más rápido, salto más rápido. Si lo hace más lento, salto más lento. ¿Eh? ¿Puedo probar, profe? Con dos pies juntos. A ver si es un buen profe. Si el señor. Vamos. Esto va para Nico. ¡Suscríbete al canal!